En horas de la noche se encontró un animal silvestre en el barrio Barandillas. El patrullero Carlos Niño, de Policía Ambiental del municipio de Zipaquira, nos habla sobre este caso y las medidas que serán tomadas para reintegrar este animal a su vida natural. Todos los televidentes y el rescate se realizó en el barrio Barandillas. El tití, el mono tití, se encontraba deambulando por el sector y fue aprendido, fue retenido por un habitante del sector. ¿Se tiene conocimiento si ese mono tenía algún dueño o por qué estaba en este sector? Bueno, para estar en este sector sí ha estado en cautiverio. Para estar en este sector recordemos que este no son el ambiente o los climas para este tipo de seres vivos. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir con este mono? Bueno, primero que todo este mono se incautó gracias a una llamada verde, una llamada que se le realizó a la policía para realizarle la entrega voluntaria. Y aquí se procede a entregar a la CAR Sabana y ellos hacen un proceso de cuarentena para resocializarlos o restituirlos a la vía silvestre donde ellos realmente pertenecen. ¿En qué estado se encontró el mono? Bueno, el mono ha estado en buen estado, se ha alimentado bien y ha estado bien activo, o sea, está bien cuidado. Es decir, que el mono posiblemente lleve muy poco de haber sido traído aquí al municipio. Invitación a todos nuestros clientes a que no tengan esta fauna silvestre en sus hogares, ya que no es permitido. Bueno, bajo la ley 1335 está prohibido y la ley 84 está prohibido la tenencia de animales silvestres en todo el territorio nacional. Entonces, invitar a la comunidad a que no acepten como regalos, que no compren, que no vendan, que no tengan cautivos estas especies porque no lo están afectando a su hogar, sino a una especie completa porque ellos son especies que viven en manadas. ¿Qué tipo de multa carrea a las personas que tengan fauna silvestre? Bueno, se la realiza el procedimiento de incautación del animal y la CAR inicia un proceso de investigación donde se generan unas sanciones bastante altas en suma de dinero y la persona que comercializa sí tiene, se le puede hacer un proceso de judicialización. Muchas gracias por estar con nosotros, se tienen las cámaras de afectos. Gracias a todos los televidentes, recordarle el número 320-263-7449 está dentro de nuestro deber hacer manifestación de delitos como este, tener un animal en cautiverio.